¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Aquí Minicon 96, vamos a jugar unas Battles, a ver cómo se nos dan hoy. Bueno, empezamos con la pantallita esta, que parece un 69, y vamos a ver, ponemos ahí un monillo, ponemos por aquí abajo otro monillo, ese monillo que hemos puesto por abajo, si no le damos alcance, es como que no hemos puesto nada, ahora ya sí. Y bueno, vamos a mandarle a este hombre unas rositas, unas rositas, porque a mí, en el momento que ponen un platanal y tal, dejan de ir indefenso, tenemos ahí un lapso de tiempo, ¿vale? Que podemos mandar cositas sin que pueda poner nada a él. Bueno, ya puso un aprendiz, ha sido rápido, mandamos unas negritas, bueno, ya veis que las que vamos mandando, al final van haciendo que suba el dinero este que tenemos en verde. A ver, ese dinero que veis en verde, que tiene un triangulito para arriba, pues lo que hace es que cada ciertos segundos, ¿vale? Es el dinero que se nos suma, entonces empieza siendo 250, ¿vale? Y según vamos mandando globitos, va aumentando. Con lo cual ahora, cada ciertos segundos, en vez de generarnos 250, nos va a generar 303, ¿vale? Bueno, le mandamos ya la música celestial y lógicamente, pues, el pobre hombre, nada de nada. Entonces, lo que os comentaba del dinero ese, ese dinero viene muy bien. Bien, he visto yo alguna jugada de otra gente, que incluso ha ganado por ese dinero, sin tener platanales ni nada. Se ir mandando todo el tiempo platanales. Mirad, ahora, por ejemplo, empieza en 250. Ya veréis como según le vaya mandando yo algún plátano, ¿vale? Va a ir subiendo. Perdón, algún plátano, joder. Algún globo. Pero algún globo de los que cuestan dinero. ¿Veis? Mirad, ya vale 263, 65. Es decir, ahora por cada rosita, nos está subiendo 2. A ver, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con este dinero es que en el momento que mandemos el primer cepelín, ese dinero se pone a cero. Es decir, en el momento que mandemos el primer cepelín, ya no nos va a dar cada esos segundos ni un dólar. A ver, entonces, o tenemos platanales, o si no, cuando hayamos mandado el primer cepelín, me da lo mismo que sea azul, que sea rojo, ya no tenemos ningún crecimiento de estos estáticos. ¿Vale? Bueno, pues ya lo sabemos. Eso lo he ido aprendiendo, pues, con la experiencia. Bueno, ronda 13, la música celestial. Y nada, otra, otra que hemos ganado con la muerte súbita. Bueno. Vamos a intentar alguna sin la muerte súbita. A mí me gusta intentar sin muerte súbita, porque ya como que se cansa uno un poquito, ¿no? De siempre, ala, la ronda 13, siempre lo mismo. Plas, ala, machacarle. Lo que pasa que depende todo de cómo se comporte el contrario. Bueno, vamos a ver con este. Ha empezado poniendo ahí un submarino de estos raros. ¿Vale? De las mejoras de la izquierda en vez de las de la derecha. Bueno, le mandamos una... Unas rositas. Nada, con ese submarino... Ni se entera. Bueno, ponemos nuestro aprendiz. Este hombre ha puesto un bucanero. Tiene un submarino rarito de un bucanero. Bueno, ha puesto otro submarino. En este caso, sí, parece que va a pillar las mejoras de la derecha. Bueno. No sé si... Mandarle la muerte súbita o no. Hombre. Quizá hubiese sido lo suyo, ¿eh? Es que esos submarinos no me gustan. Lo que se dice... Nada. Nada. Ronda 13. No le mando la muerte súbita. Porque digo, bueno. Vamos a intentar... Jugar un poquito más. ¿Vale? Llegar... Llegar hasta los cepelines. Entonces, él me pone ahí un bucanero... Para metálicas. Ronda 16. Ponemos aquí... Al platanal... Una producción a tope. Y bueno. Vamos a potenciar un poquito más. Vamos a poner... Otro aprendiz arriba. Y otro aprendiz aquí abajo. Lo que pasa es que los aprendices... Bueno, estamos en la ronda 19. La ronda 19. La ronda 20. Ya tenemos acceso a los... Cepelines rojos. Ya no sé. Me estoy durmiendo en los laureles. Porque claro. Va él y me manda un cepelin rojo. Entonces, por mucho que le ponga... Ahí el... El de fuego... Y mucha historia. Y mucho que le dé al rayito. Lo siento, macho. Minicón. Te has dormido en los laureles. Te han ganado. Pero vamos. Si es que no puede ser. Hay que estar al loro. Hombre. Hay veces... Es que son muchas cosas que hay que tener en cuenta en el juego. Hay que andar mirando. Para un lado. Para otro. Como va el contrario. Como vas tú. Bueno. Qué faena. Hombre. Esa... Es la que más me gusta de todas las pantallas. Y me la ha quitado este hombre. Se ha desconectado. Pues yo no sé por qué. Porque tampoco tengo tantas... Las ganadas. Hombre. No soy tampoco un adversario que dé un miedo que no veas. Hombre. Está claro. Está claro que... Con la muerte súbita... Al final es... Siempre lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que más o menos está garantizado. Sin embargo ya cuando nos salimos un poquito de tal... Es que puede ser que nos den detrás de las orejas. Y el problema es que... Yo necesito conseguir dinero para comprar el Cobra Cobreti. Y entonces claro. Bueno pues... Estoy en un ten con ten. O sea... Por un lado... Tengo que conseguir dinero. Y por otro lado tengo que intentar jugar... Pues cosas con cepelines y tal. Así lo que haré será pues... Pues irlos turnando. No todas muertes súbitas. No todas cepelines. Perdón. Y... Nada, oye. Este empieza a reunirse en muchos platanales. A mí... Cuando se reúnen muchos platanales... No me gusta lo que se dice un pelo. No me gusta lo que se dice un pelo porque está preparando una muerte súbita. Así que prefiero mandársela yo. Me vais a perdonar. Pero prefiero mandársela yo. Pero mira... ¿Ves? Ahí estoy haciendo el bobo. Porque si hubiese vendido el platanal y ahora... Se la hubiese mandado de nuevo. Una vez que ya se ha pasado el efecto del rayo. Y que tarda un montón de tiempo en recargarse. Le había ganado pero vamos. Impepinable. Bueno. Pues ahora estoy dependiendo de lo que haga este pollo. Que por cierto ya tiene tres platanales. Platanales a plena producción. Y yo tengo aquí uno. Entonces... Ah. Estoy haciendo el PLL. El PLL. A ver por dónde vienen las cosas. Sí. Vale. Muy bien, Minicon. Muy machote tú. Has puesto aquí un... Un super platanal a tope de producción. ¿Y qué? ¿Y qué? Este otro en el momento que quiera. Vende los platanales. Bueno. Menos mal que has estado ahí al oro. Bueno. Menos mal que hemos estado al oro. ¿Vale? Que hemos... Mira. Él está vendiendo ya. Está vendiendo. Por mucho que intente machote. Ya no te da tiempo. Mira. Menos mal que hemos ido más rápidos que él. ¿Eh? Aún así todos. Fijaos lo que nos está mandando aquí el... La hermanita de la caridad. ¡Jole! ¿Eh? Leche. Como para estar aquí unos durmiéndose en los laureles. Pues poco más y nos la monta parda. Bueno. Esta vez. En vez de un aprendiz. Voy a coger un bucanero. Porque las manchas esas de tinta. Pues deben de ser lagos o algo así. Donde se pueden poner bucaneros y submarinos. Bueno. La verdad que el bucanero pues está muy bien. Está muy bien porque... Es capaz de matar metálicas con la tercera de la derecha. Y de detectar camufladas con la segunda de la derecha. Estoy pensando todavía en el de antes. Fíjate tú para qué tenía aquí preparado los platanales. ¿Eh? Nos ha mandado por lo menos una retaila de 6 u 8 cepelines azules. Me da mal que yo le he mandado antes el rojo y los dos azules. Si no vamos parda. Nos la monta parda. Es el problema que tiene esperarse hasta los cepelines. Tienes que andar con un cuidado. Con un cuidado que no veas. A ver. Este hombre. Este hombre. Vamos a estar a lo que estamos. Este hombre nos ha puesto solo ahí un aprendiz. Anda con platanales. Este también nos la quiere montar parda. Así que lo siento mucho machote. Pero te va a ir la música celestial. Ronda 13. Hasta luego Lucas. Chicos. Un placer. Un fuerte abrazo. Hasta luego.